En el municipio de Sabana de Torres, Ecopetrol promueve la implementación de proyectos productivos en piscicultura, plátano y gallinas ponedoras, entre otros. 30 familias rurales de la vereda La Cristalina trabajan en equipo para sacar adelante el proyecto de siembra de arroz. Pues gracias a Dios primero que todo, le damos gracias a Dios primero que todo porque llegó este proyecto a nuestra comunidad, que es de bastante, que lo estamos necesitando para mejorarnos nuestras calidades de vida y esperemos que así como llegó este, que lleguen muchos más. En total, se sembraron tres hectáreas que iniciarán la producción en corto tiempo. Esta experiencia de trabajar en nuevos proyectos productivos, además de permitirles generar ingresos para sus familias, ha sido una oportunidad para integrarse como comunidad y trabajar en equipo. Lo que nosotros queremos es que la comunidad trabaje en equipo, que ha sido un proceso de todas maneras un poco difícil porque la gente no está acostumbrada a trabajar en grupo. Ellos querían que les entregaran cada uno individual las cosas, pero la corporación no trabaja así. Entonces, vemos que los 15 productores aquí del NID de arroz que estamos presenciando, ellos ya se agruparon, ya están trabajando, ya consiguieron sus lotes, y prontamente van a sembrar las tres hectáreas que se quedaron de darles a la gente, a la comunidad. La comunidad del área rural sabe que estas oportunidades les permiten fortalecer sus ingresos y pensar en la posibilidad de crear su propia empresa para no quedarse a la espera de un cupo en la industria petrolera. Estos proyectos nos abren otras puertas, por lo menos ya vamos a tener beneficios toda la comunidad y nuestras propias familias, y así no estar pensando solamente en un trabajo de ecopetrol, nosotros mismos podemos montar las empresas y tener mejor calidad de vida. En Puerto Wilches, Cantagallo, Bolívar y Barranca Bermeja, ecopetrol promueve y financia en las comunidades rurales la implementación de proyectos productivos.